Javier Hernández marcó el gol del empate al minuto 84, mientras que 7 minutos más tarde logró el tanto del triunfo ante el Huddersfield Town. Javier Chicharito Hernández tuvo una brillante actuación la mañana de este sábado, pues con dos goles suyos le otorgó, de último minuto, el triunfo al West Ham 4-3 sobre el Huddersfield Town. En duelo correspondiente a la jornada 31 de la Premier League, los Ammers se adelantaron en el mercador con un gol desde el manchón penal por parte de Marc Noble, no obstante, el cuadro visitante emparejó de inmediato con gol de cabeza de Juninho Bakuza. Puedes leer, Chicharito seguirá siendo importante en el West Ham, Manuel Pellegrini fue hasta el minuto 30 cuando el Huddersfield le dio la vuelta al mercador en el Estadio de Londres, y lo hizo gracias a un gol de Carla Najer Grant, quien le dio el triunfo parcial a su equipo al descanso del mediotiempo. El delantero mexicano Javier Hernández, quien había arrancado el partido en la banca, entró de cambio en la segunda mitad, no obstante, Carla Najer Grant volvió a aparecer para poner un 3-1 que parecía definitivo. Chicharito comanda épica remontada cuando el partido parecía definido, el West Ham reaccionó y logró una épica remontada en la que marcó tres goles en los últimos 15 minutos, dos de ellos hechos por Javier Hernández. Primero apareció Ángelo Ombona al minuto 75 para mercar gol de cabeza y recortar distancias en el mercador, pero fue hasta el 84' cuando el mexicano se lanzó de palomita para vencer al guardameta. Pero eso no sería todo para Chicharito, quien volvería a ser protagonista en los últimos segundos del encuentro, cuando tras un centro desde la banda izquierda, el mexicano se anticipó a su marca, y logró conectar el balón para hacer explotar las gargantas de los aficionados a Mers. Con este resultado, el West Ham llegó a 42 unidades con las que se coloca en la novena posición de la Premier League. Por su parte, con su doblete de este sábado, Javier Hernández llegó a siete anotaciones en la temporada. ¡Gracias!